En el bloque de oradores varios fueron los temas abordados en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, entre ellos el diputado Billy Baesken, que destacó el civismo de los universitarios quienes se movilizan a favor del arancelcero. Muy contento, me pone feliz que la juventud paraguaya esté demostrando un alto nivel de civismo. Un nivel de civismo que defiende las conquistas sociales que se lograron y las conquistas sociales que se logran se consolidan y se defienden con manifestaciones pacíficas que fortalecen el compromiso cívico. También el diputado Peterson recordó la importancia de visibilizar a la hemofilia para concienciar a la sociedad. Es por eso la importancia de otorgar un buen tratamiento médico para lograr una mejor calidad de vida y de esa forma los pacientes hemofílicos puedan ser provechosos a la sociedad y a su familia. Agradecer a los colegas por la aprobación en unanimidad a la declaración de la sesión pasada.